Colombia y Ecuador acordaron la tarde de este miércoles trabajar juntos para perseguir a traficantes de migrantes. En las últimas semanas, Colombia ha enfrentado una crisis migratoria producto de la llegada masiva de migrantes irregulares, que utilizan a Ecuador como uno de los principales puntos de inicio en su ruta hacia Centroamérica, con Estados Unidos como destino final. Nosotros no perseguimos personas, perseguimos delitos, perseguimos este delito que es tan terrible, que afecta tanto a los derechos humanos de las personas, que es el tráfico de las personas. En lo que va de año, Colombia ha deportado a 14.000 migrantes irregulares, la mitad de ellos de Haití, según cifras oficiales.